¿Estarán haciéndose pasar por Nostra? Si escriben perfecto, no soy yo Yo siempre tengo que cometer Alguna cagada, esperad El mayor Operativo de desocupa en España Vale, lo acabo de cambiar, perfecto Genial, un saludo a los 20 que ya está por aquí Bueno, como digo Voy a intentar dividirlo en dos partes Una es Sobre todo para la gente que no O que no vive en España Y que flipa con estas cosas que pasan en este país O la gente que no ve la televisión Y hace muy bien Y escucha canales como este Entonces os voy a poner al tanto Vamos a ver una serie de vídeos De caque minuesa, etc, etc Para que os pongáis al tanto De lo que está pasando en esta situación Porque va a ser el mayor Desalojo que va a haber Y una vez puestos al tanto Voy a dar mi opinión Mi experiencia de vida Con mis 46 tacazos Y dando tumbos Desde que me quedé huérfano Aunque fuese con 25 años O una cosa así Y ya tuve que empezar a Bueno, pues De piso en piso De alquiler, etc Y como En mi opinión O en mi caso Afecta Todo ese tema de la desocupación Aunque tú no seas un ocupa Pero como el miedo Infundido por los medios de comunicación Porque solo se sacan estos casos Que evidentemente Son muy Hostias Lamentables Son muy lamentables Pero hay mucho tipo De lo que se llama Ocupación Desocupa evidentemente Dicho por ellos Se ocupan de De desalojar A Gentuza Vamos a decirlo así Cuando hay madres con niños O cosas así O es de bancos No lo hacen Entonces los medios de comunicación Claro Sacan estos casos Que son muy mediáticos Y eso provoca Si se desconecta Que creo que se ha desconectado No os preocupéis Porque se volverá a conectar Don't worry ¿Vale? De conexión exitosa Vale Los que estéis en diferido Os da igual Porque está grabándose Pero a la gente que está en Twitch Si veis que se desconecta No es que yo me vaya Os quedéis ahí un segundito Que vuelva a conectar Bueno Como estaba diciendo Hay muchos tipos De lo que se mete En el saco de ocupación Se tiende a generalizar Y desocupa Evidentemente No se encarga de Familias con niños Ni situaciones muy dramáticas Van a por la gentuza ¿No? Dicho por ellos Y lo veo perfecto Yo ahí no tengo Nada que objetar Yo solo quiero poner al día Porque yo De desocupa Creo que hacen un buen trabajo Luego tendré opiniones diferentes Sobre todo con el tema De cuando la pandemia Y estas cosas Que Dani Esteves sacó un vídeo Yo no he querido hacerlo Por no Bueno Ya dos años después Tampoco voy a Generar Ningún tipo Ni nada Bueno En esa época Todo el mundo cometió fallos Y creo que lo cometió uno Me gustaría saber Si está arrepentido De eso que hizo Que se cruzó uno Con mascarilla por la calle Y se bajó del coche Y le pegó un tortazo Bueno No sé si dos años después Sigue pensando igual Pero eso es otro tema Vamos a entrar en En lo que está El miedo que se está generando En los medios de comunicación En mi opinión Porque ahora Cómo afecta al ciudadano De a pie Como puede ser mi caso Os contaré alguna anécdota Y esa va a ser la primera parte Ponernos al caso Al día con este caso Y mi opinión Y cómo creo que afecta Y lo que viene Y tengo por cojones Que dedicar una segunda parte Lo que pasa es que claro Al título del directo No le puedo poner un título Tan largo, tan largo, tan largo Porque, bueno Intento que sea escueto Entonces Si la gente que esté interesada Pues en la segunda parte Voy a hablar Que va enlazado Con el tema de los niños No se tocan Algo que está sucediendo ahora Por eso he conectado más tarde Escuchando a Inma Igual pongo un extracto de Inma Para que sepáis de lo que hablo Si no la seguís O no habéis visto su directo Y... Va enlazado Porque Dani le desocupa El... Dani Esteve Que yo lo admiro En serio, ¿eh? No tengo nada... Vamos Ni por asomo No es... Si es pre-critica No es eso Al revés Pero utiliza el hashtag De los abuelos No se tocan Que está perfecto Y hoy ha puesto Un hashtag también De los niños No se tocan Y eso A mí me mola Entonces en esta segunda parte Enlazando con eso Quiero dar mi opinión Sobre el... El cuidado Que tenemos que tener Ahora más que nunca Sé que muchos opináis Como yo Si se me cae el moquillo Lo siento, ¿eh? Es que estoy con... Estoy con... Con medio alergia Estoy con el... Con el césped Y estoy... Estoy mocoso, ¿vale? Luego dirán Es casi a droga nuestra Bueno, pensad lo que queráis Pero estoy mocosete Y gangosete Entonces quiero... Quiero dar mi opinión Sobre el peligro Al que nos enfrentamos Porque al parecer Y esto en parte Bueno, es lo que queríamos El tema de los niños No se tocan Se está poniendo de moda Eso es lo que creo Buenas noches, Sheik Buenas noches, Lore Vaquero Lore, he visto un WhatsApp tuyo Perdóname que no te haya contestado Mañana sin falta Te mando un audio Lo miramos mañana pasado, ¿vale? Eso que me has mandado Un saludo a la gente Que va llegando Os agradezco que escribáis En el chat Para saber que estáis vivos Porque veo ahí A veintitantas personas conectadas Pero escribís dos o tres Entonces decir de vez en cuando Hola Ok, genial Vale Yo que sé, un besito Creo que tenéis puntos En el chat Creo que por ver el canal Os dan puntos Y eso se puede canjear Y podéis poner un mensaje fijado Y gastáis los puntos Oye, pues darle vidilla a esto A los que estéis en directo Es esto Bueno, a lo que voy Creo Es una opinión Todo eso va a ser una opinión En esa segunda parte Pero adelanto Creo que se está poniendo De moda Eso es muy bueno Eso está muy bien VR Yolanda Buenas noches Guapo Buenas noches Guapa No sé si físicamente Pero por decir eso ya De alma Tienes que ser muy guapa A lo que voy Creo que se está poniendo de moda Eso está muy bien Y el peligro Y el peligro que conlleva De gente que se quiere subir al carro Se quiere subir a la moda No al carro Porque el carro no está tirado por nadie tampoco Es por todos en general Pero hay gente que se quiere subir Curtis Ahí está Curtis ¿Ves? Ahí sí sé yo que estoy por ahí Suscriptores además Genial Un besazo Bueno Que con No sé si con buena o con mala intención Esta gente que Que intenta coger La bandera de los niños No se tocan No sé si con buena o con mala intención Pero hay algunos que la están cagando Pero Con todo el equipo Repito No sé si con buena o con mala intención Y otros que yo ya sé A ciencia cierta Bajo mi experiencia Bajo mi experiencia Y muchos de vosotros Sabéis de quién hablo O de quiénes hablo Que están intentando destruir Los movimientos Relacionados con los niños No se tocan Para desviar la atención Para mezclarlos con bulos Ya desmentidos Y Diluirlo Así que Ojo Lo diré muchas veces Perdonadme Pero es que tenemos el honor De haber Por lo menos aquí en España Porque yo sé que los niños no se tocan En Latinoamérica Hay alguna canción incluso He dicho que creo que es de anterior A que nosotros Difundiésemos ese hashtag Creo que tengo por ahí El Ese directo con virtud Tengo que buscarlo bien Pero me pareció verlo Para en este Remember Que sepáis de lo que hablo Que hace ya años Que dijimos Oye Esto de Twitter El hashtag Eso está muy de moda Vamos al hashtag Los niños no se tocan Y ahí empezó todo Empezó a cogerlo gente Con más nombre que nosotros Se fue difundiendo De puta madre Y ahora Algunos insinúan Que es que nosotros Venimos a eso A sumarnos al carro No El dominio Los niños Porque en España Los niños no se tocan No se podía coger En losninos No se tocan.com Tengo yo el dominio No significa que lo tenga registrado Y que nadie lo pueda usar Pero que Me ocupe de eso Así que quiero dar mi opinión Al respecto Dicho esto Un saludo para la gente Que ya estaba por aquí conectada Y vamos a Vamos a empezar Con lo que he comentado Quiero pedir Bueno esto lo diré luego Quiero pedir ayuda Bueno lo digo ahora ya Es un tema rápido Estoy buscando Porque siempre Siempre que hablo de los niños No se tocan Hago mención A esos datos Y a eso A eso que yo vi en su día Que se me quedó grabado Pero no lo he vuelto a encontrar Estoy buscando Atención Navegantes Si lo encontráis Por favor Me mandáis un correo electrónico A 13 Con números 13 Abre los ojos Todos juntos Abre los ojos 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 Gracias. 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 Pero en YouTube sí que anuncio como si se fuese a hacer un directo para que la gente que no lo sabía como tú, por ejemplo, vea YouTube, por lo menos lea el chat y vea que estamos aquí. Dicho esto, Sandrinity, esto que estoy pidiendo, no, no es un documental de Radio Televisión Española, es de da más pasta a Twitch, Marinosquita. O sea, bueno, más pasta, gracias a aquí lo que, perdonad, que nos enrollemos, luego dejaré en los enlaces donde empieza todo. Prefiero hablar con vosotros ya que estáis aquí animados. Ya diré, si se gana más aquí, o sea, si yo he conseguido, mira, llevo dos meses monetizando, enteros, el primer, este mes, o sea, este mes que he terminado, entero. Y el mes anterior, el día 15, empecé a emitir, o empecé a conseguir monetizarlo a los dos o tres días, porque, bueno, por suerte estabais aquí, gracias a Inma, y en el primer mes moneticé, me parece que fueron 50 dólares, que de los 50 dólares, 10 sería de anuncios y 40 de suscripciones vuestras, gracias por el apoyo, y este último creo que han sido 120, una cosa así. O sea, que, bueno, sí da más, pero vamos, que nadie se piense que nos hacemos millonarios con esto. Dicho esto, comienzo. Vamos a ver un par de vídeos para la gente, sobre todo, que no está al tanto, que no ve la tele, o que es de otros países, de qué estamos hablando. Esto es una desocupación, y esto es lo que nos están enseñando los medios de comunicación, que yo no digo que no esté pasando. Es un vídeo de Kake Minuesa, yo con el permiso de él, si no lo conocéis, es un periodista que a mí me gusta mucho, la verdad. Él tiene su línea editorial muy marcada, pero le he hecho unos huevos que ni el caballo de Espartero. Entonces, para que nos pongamos en contexto de qué se va a hacer, qué va a hacer desocupa el día 11, si no me equivoco, en este edificio y el por qué. Vamos a ponernos en contexto, con el permiso de Kake Minuesa. Da más pasta a Twitch, perdona por la pregunta, no sé cómo, así, pues así es, Mari nos quita. Con el permiso de Kake Minuesa, que no me salte copyright, os pongo ese vídeo, yo me callo un poquito, y estaros al loro de qué es lo que está pasando concretamente en Cataluña. Porque luego vamos a ver, aparte de esto, qué está pasando en Cataluña. Esto ya parece la ciudad sin ley, literal. Pero bueno, me callo. Vamos a escuchar a Kake Minuesa, luego escuchamos a Desocupa, y os doy mi opinión de lo que está pasando aquí, cómo afecta al ciudadano de a pie, como yo, a la hora de buscar un alquiler. Y no niego que pase esto, evidentemente esto se tiene que solucionar, pero... Bueno, vamos a escucharlo, dame un segundito, que os lo pongo. Así es como me tenéis a los vecinos, mira, asustados, que no pueden pasar. Esta gente no tiene culpa, ¿no? Tú decides quién tiene culpa y quién no. Esa es la ocupación pacifista. Esta es la imagen de Barcelona. Estamos en un lugar que se llama La Ruina. Dos edificios ocupados y con los que amenazan a sus vecinos con violencia, con botellas, con balines, con lo que haga falta. Esta es la Barcelona ocupada de Ada Colau. Aquí dice, dos años arruinando el barrio. Esto es lo que dice, ¿no? O segundo aniversario, dos años arruinando el barrio. Y este es uno de los grandes logros de Ada Colau. Porque esto se ha producido, estos dos edificios se han ocupado gracias al gobierno Ocupa. Primero el de atrás, que le llaman El Cubo, y luego este que le llaman La Ruina. Y está ocupado los dos en el mandato de Colau. Bueno, es la definición, ¿no? De Ada Colau, La Ruina. Había una orden de desalojo, que tenían que venir los Mossos hace 15 días o una cosa así, a principios de mes, para desalojar el cubo. Y entonces se paralizó. Bueno, empezaron a anunciar cuando ibas, empezaron a organizar, vinieron los de Cambias aquí. Empezaron a robar material del ayuntamiento, esperemos que se ha robado, que no se ha prestado. Han empezado a soldar todas las vallas del ayuntamiento para hacer una barricada. Se han atrincherado aquí dentro, han hecho un llamamiento, todo el movimiento Ocupa para que venga a defender la ruina y el cubo. Entonces se paralizó el desahucio. Sí, sí, sí. Porque son violentos. Y entonces, bueno, empezaron a amenazar al barrio. Ah, como son violentos, no les desocupamos. Hubo miedo por parte del ayuntamiento de que hubieran agresiones a los Mossos y entonces están esperando a que salga la orden de desalojo también de la ruina para hacer un único desalojo. Mirad, acercaos, porque es que aquí, no sé si lo veis, pero pone Ayuntamiento de Barcelona en esa valla. Les han disparado, les han tirado, les han disparado con balines. ¿Cuál es el límite? Porque estamos viendo vallas del ayuntamiento, tienen ahí megáfonos, aquí soldando, disparando con balines. Claro, en el momento que alguien coge un arma y empieza a disparar a los vacinos, aquí tiene que entrar la policía. Hirieron a uno de los vecinos en el brazo, tiene toda una herida. Tú eres el vecino al que han disparado, ¿no? Soy el padre. El padre. ¿Y te disparaban a ti? Sí, estaban aquí montando un show, un ruido, entonces él... Les llamó la atención, digo, oye, a ver si paráis y tal. Entonces empezaron ya, pues lo típico, oye, pues a amenazar. Y ellos a contestar, amenazar, pero distancia a distancia. Aquí cogió como una especie de bazooka, puso un petal. Un tubo de PVC de estos, de donde lleva los mapas, pero grande. Y yo no lo vi, ¿eh? Puso un petal, ¿no? Sí, un cohete. Y un cohete, y luego salió disparado y le dio, ¿cuántos puntos te pusieron? Seis. ¿Seis puntos, podemos verlo? Sí. Sí, claro. Claro, yo para cuando me di cuenta ya lo tenía encima, ¿sabes? Y te han puesto aquí seis puntos. Sí. ¿Verdad? Y luego... Hago un pequeño corte para la gente que lo esté viendo. Como he comentado antes, esto se está grabando. Son las 23, las 11 y media de la noche, hora española del día 2. Y este vídeo está en el canal de Kake Minuesa, en YouTube. Y tiene como una semana, una cosa así. O sea, esto se grabó hace una semana. Y ahora vamos a ponernos en contexto de todo lo que está pasando. Y, bueno, me callo. Seguimos. Y luego había otro en la otra punta, disparando con una pistola de balines. Ellos pueden hacer todas estas acciones impunes, porque al final, cuando nosotros denunciamos a los monstruos de escuadra, ellos están atados de pies y manos. No pueden hacer nada. Si coges a la Guardia Urbana, la gente dice que no viene. Yo fui a hablar con el caporal y me dijo que no se atreven ni a llamar a la puerta. ¿Y dónde está el límite? Ah, no sé. No hay límite, no hay leyes. Esto lo han soldado para que no puedan, cuando entren los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues que tengan problemas, que se pichen. Está puesto para defender y está preparada sus barricadas. Esta es la Barcelona del PSC, del Partido Socialista de Cataluña, y de Ada Colau. La Barcelona de la inseguridad, la Barcelona de la suciedad y la Barcelona Ocupa. En uno, dos, tres, aquí hay un cable que conecta las dos casas, una bicicleta, ahí tienen para practicar boxeo, basura. Señora, ¿viven ustedes tranquilos aquí con tanto Ocupa o qué? Aquí tiene que venir el ejército, si no. Aquí tiene que venir el ejército. Que les habéis disparado. No hay miedo. ¿Eh? Que les habéis amenazado con dispararles. ¿Pero qué llevas ahí? ¿Una pistola? Pero me estás amenazando. Pero es que estamos grabando porque los vecinos no pueden soportar esto. ¿Qué tenéis? ¿Tenéis las vallas? ¿Tenéis las vallas del ayuntamiento? ¿Y por qué vas tapado? Ah, que me vas a lanzar algo. Pues estupendo. Pues yo me voy para atrás y no quiero que me lances nada. No, hombre, no. Yo aquí puedo grabar. Faltaría, solo sea que esto es tu propio. Pequeña pausa. Esto a mí me viene a la mente. Las películas... Tengo 46 tacos. Esas películas que veíamos en los 80, 90 del Bronx, de canción triste de Hill Street, que nos lo mostraban como lo peor de lo peor de lo peor. Eso está año 2023, Barcelona, España. Sin comentarios. ¿Qué da? Vives aquí como ocupa. Entonces tendrás que respetar a los vecinos. ¿Fuera de aquí? Si no empezamos la batalla de Nitoya. ¿Fuera de aquí o si no empezamos la batalla de qué? ¿Fuera? Mira lo que estás consiguiendo. Que no me da la gana. Yo te voy a grabar. Yo puedo grabar. Yo puedo estar aquí. Igual que tú puedes estar aquí, yo no puedo grabar. ¿Fuera que te la llevas? Lo estoy diciendo. Fuera. No, no. Yo te estoy grabando. A ver qué haces. A ver qué haces. Así es como tenéis a los vecinos. Mira. Asustados. Que no pueden pasar. Esta gente no tiene culpa, ¿no? Tú decides quién tiene culpa y quién no. Esa es la ocupación pacifista. ¿Qué te crees? ¿Que me das miedo? ¿Qué te crees? ¿Que me das miedo? Esta es la Barcelona de Ada Colau. Esta es la Barcelona de Ada Colau. Así, con la cara tapada y tirando botellas. Mira que te la llevas. Que te estoy tirando al suelo para no darte. Mira que te la llevas de verdad. Te estoy tirando al suelo para no darte. Ah, que me estás haciendo un favor. Que él ocupa mi amenaza y me hace un favor. Te la llevas de verdad, ¿eh? Que tira a dar. Mira, 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 mira cómo salen. Mira que te la llevas. Esta es la Barcelona. Pues habrá que llamar a la policía, ¿no? Habrá que llamar a la policía. Habrá que llamar a la policía. Les falta cardio, brávalo, les falta cardio. A la escuadera les falta cardio. Brávalo. Quítate, quítate. Que veamos tu cara. Nos vamos porque nos das miedo. O sea, esto es, esto es. Por eso dices... Por eso le llamáis la Barcelona de Valens. Hay que ser valiente para enfrentarse. Bueno, yo me las he tenido con él unas cuantas, con estos tíos unas cuantas veces. A la delincuencia. Porque salen aquí, se asoman, te amenazan, que te vayas, que no denuncies como están viviendo. Mira, te tiran, ¿sabes? Es gente peligrosa. Pues los vecinos están así. Todos los días. Todos los días. Sigue, valiente. Esta es la imagen de Barcelona. Estamos en un lugar que se llama La Ruina. Dos edificios ocupados y con los que amenazan a sus vecinos con violencia, con botellas, con balines, con lo que haga falta. Esta es la Barcelona ocupada de Ada Colau. La ocupación de los vecinos es esta, ¿sabes? Que no estaban con preparados. No llegaban gaire, porque... Sí, sí. ¿Perdonad? Pero vamos, ustedes vienen y me identifican a mí. Me imagino que habrá que identificarles a ellos también. ¿No? No, trabajaremos ahora. Vienen más compañeros, vienen más gente. Sí, ahí hay más coches de mosos. No se preocupe que hacemos nuestro trabajo. Me imagino que yo que he recibido los botellazos les identificarán a ellos. Claro. Pienso que no solamente esta casa, es la de al lado. Sí, sí, sí. Me han tirado desde las dos. Sí. Pero que no van a entrar entonces a identificarles. No, no podemos entrar. Aquí habrá que venir con orden público. Bueno, pero habrá que llamar para que baje en el que sea. No, no van a bajar. No van a bajar. El movimiento Ocupa no hace esas cosas. Ya, bueno, pero... No son dialogantes. Ya, pero si bajamos todos los brazos, yo no hago reportajes, ustedes... No bajamos los brazos. Ha habido un incidente, venimos aquí de la cara. Ya, ya, ya. Para nada bajamos los brazos. ¿Y ustedes no van a entrar? No pueden. Porque había taxis que se han ido. Acabo de hablar con la responsable de la inspectora de Barcelona, que se está acercando, ¿vale?, para hablar a ver cómo solucionamos esto. Si tenemos que hacer alguna actuación, tenemos que hacerlo con seguridad. Tira más botellas. Si no van a hacer nada. Tira botellas. Tira más. Aquí tienes a la policía. Si no va a pasar nada, gente. Me lo está diciendo usted. No va a pasar nada. Tira, si da igual. Venga, tírala. Tírala delante de los agentes. Hazlo. Mira, mira, mira. Ya, pero vamos a ver la situación. ¿Cuál es la situación? Dejar a los malos que hagan lo que les dé la gana, ¿no, agente? ¿Cuál es la situación? Venga, si da igual. Vénganse tres conmigo. Yo entro con ustedes, en serio. Un momentito, por favor. Hágame caso. No, no, ya. Es que esto es asaparante. Se me oye, ¿no? Bueno. Un saludo a la gente que está por aquí escribiendo. Yo veo por aquí a la gente que se expoinó en el chat. Eh... Lore, muy buenas. Que se te ha habido el wifi. Dice por aquí Codex, por ejemplo. Soy de Sabadell y aquí también se fomenta la ocupación. En Yeida igual. Dice por aquí Esborang. Shake dice. En Albacete hace unos años, en un barrio empezaron a ocupar un montón y resulta que se descubrió que una inmobiliaria... Les pagaban para ocupar y echar a los vecinos. Comprar barato y construir de nuevo. 6, 6. Perfecto. Acojonante, ¿verdad? Osquetar. Bueno, esto pasó hace una semana. Que Kake, Minuesa. Que luego, oye, cada uno luego políticamente lo que sea. Pero bueno, a mí le echa dos cojones el tío. Emite este reportaje. Ahora daré mi opinión. Mi opinión sobre... Como he comentado antes. Sobre cómo creo yo que afecta al ciudadano de a pie. Porque claro, esto es lo que te muestra la televisión. Que yo no digo que no haya que mostrarlo. Pero es que es un patrón como en otros casos iguales. Que te muestran lo que te quieren mostrar. Y esto genera un miedo que al final lo pagamos todos. Bueno, seguimos con un par de vídeos más. Yo he subido uno al canal de YouTube. En este caso, sabéis que no suelo subir vídeos de gente, como comenté el otro día. Exceptuando alguna memoria histórica de la hemeroteca. Palabra de Jesús Gil, cosas así. O algo que yo considere, pues por ejemplo, el anuncio de una manifestación. O de algo importante. Que bueno, dentro de nuestra humildad, pues lo publicamos en nuestro canal. Y cuando pasa todo eso, pues lo quitamos. Y Dani desocupa. Tengo varios vídeos, a ver si acierto con él. Se ofreció a desocupar este edificio. Como lo habéis visto, eso es a plena luz del día. O sea, no son las 4 de la mañana, como decía antes en un... Lo que veíamos en la tele, como el Bronx, ¿no? Esto es Barcelona, Cataluña. La segunda capital de España, por decir algo. Sin más. Yo me acuerdo cuando... Yo me he criado, soy de Madrid, aunque ahora vivo en Cantabria. Me he criado en barrios como San Blas. Los que soy de Madrid sabéis de lo que hablo. Barrios como San Blas. Luego me mudé a Chamberí. Luego Alcalá de Henares. Alcalá de Henares, por ejemplo, Caque. Esto sería para otro directo. Se metió también en el barrio de Lianchi. Quien me esté escuchando, que sea de Madrid o de Alcalá de Henares. La época del radical y todo eso, pues es un barrio que estaba al lado. El Lianchi. Que era, bueno, donde estaban allí... Pues el Valle Catárcala, era por ejemplo. Pero bueno, dentro de lo malo se podía andar. Ahora ya es ciudad sin ley. Todo eso. Bueno. A continuación de esto. Claro, evidentemente, ya no es el edificio. Es el dueño del edificio, lo que sea. Es el barrio donde están. Porque si está en mitad de la montaña, pues bueno, mal estaría. Pero, claro, ahí hay colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dani, de Desocupa, se ofrece gratis. Por eso luego voy a enlazarlo con el tema de los niños. No se tocan porque le ha puesto el tema de los niños. No se tocan. A ver si acerto con el vídeo, porque tengo varios. Dame un segundito. A ver un momentito. Te, 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 te. A, 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 a. Este es uno de ellos. Escucha. Os voy a enseñar las fotos de los que ayer presuntamente pegaron la paliza a los cinco o cuatro menores, los chavales y las chavalas, ¿vale? Se reconoce bastante bien los que soy del barrio. Este, flaco, alto, con la cresta esta de pollo. Y la otra anchoa que corre por su lado. Aquí, aquí, y ahora los vais a ver corriendo de vuelta hacia la plaza, hacia la nave, después de haber, fijaros, hacia la nave donde aquí ya habían pegado la paliza. Con extensibles y con un casco de la moto. Una chavala un cabezazo, el otro no sé cuántos porrazos y les tiraron botellas desde las, desde los edificios ocupados. Además, cuando se metieron dentro, que obviamente hay vídeos, empezaron a picar a las cuatro de la mañana. Imaginaros, el barrio durmiendo, ¿vale? En las cuatro de la mañana. Fachas, fascistas, pijos de mierda, vamos a quemar el barrio, lo de siempre. Entonces, mi pregunta es, lo vimos en Majalahonda. Vamos a intentar hacer lo mismo. Y esto lo lanzo a la señora Ada Colau y al concejal de Seguridad Ciudadana, ¿vale? Que no voy ni a mencionar. Cuando de aquí al día 11 que vaya desocupada, violen a una vecina, apuñalen a un crío de 17 años. Señora Colau, rece, rece para que no sea el hijo de un juez o de alguien importante, porque en esa zona creo que vive gente importante. Os lo estamos poniendo en bandeja, Ayuntamiento de Barcelona, Mossos de Escuadra y al juez donde se presenta la medida cautelar. Autorizamos a Mossos, que son los que tienen que entrar, igual que entrar a un GRS. Yo no vengo aquí a ponerme medallas, vengo a ayudar a los vecinos, que es lo que no está haciendo nadie. Señora Colau, se va a ir al garete, lo sabemos todos, pero esto no creo que lo quiera de recuerdo. Pero claro, como de diagonal para arriba entiendo que tiene pocos votos, los dejamos de la mano de Dios. Eso no puede volver a pasar. Así está el tema en el barrio. Pero no solo eso, un vídeo más, que ha sido, creo que si acierto con él, es el que ha subido Dani. Porque esta gentuza ha organizado una manifestación allí. Creo, a ver si acierto con el vídeo. Es que al final me he descargado un huevo. Dice por aquí, Shake. Os leo, eh, os leo. Dice Codec, dice, es triste decirlo, pero los mozos de escuadra son la policía política del separatismo. Creo que sí, creo, creo, presuntamente, como diría otro. Shake, es que los mozos se crearon para proteger la nobleza, como todos los cuerpos. Pero bueno, sabiendo esto, esa gente convocó en manifestación, que es el que yo he subido a mi canal. A ver si acierto con él. Creo que es este. Ahora le doy al play y se oye. A una hora, evidentemente, convocando, no sé si a todos, pero llevaba la bandera Antifa. Luego se tilda de organizaciones y no sé qué a otros, o de nazis o de fascistas, como al propio Dani Esteve. Esteve, y no pasa nada. Y se convoca una hora con los colegios, saliendo los niños, etc. Es lo que estaba diciendo. Bueno, no sé si nos hemos quedado en este vídeo, viendo este vídeo, darme un segundito, que era este, o ya había terminado. ¿Dónde os habéis quedado, familia? Vale, sí, este ya lo hemos visto. Por lo menos es que se me ha quedado. Vale, 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 vale. Este es el que quiero que veáis. Bueno. A partir de ahí pasa... Estamos todos acostumbrados, ya vale. Pasa esto... Sí, me había quedado en el tema de la manifestación. Que habían convocado una manifestación, por lo menos con los emblemas de Antifa, a una hora concreta, y ahí viene lo del tema de los niños no se tocan. Y Dani, de Desocupa, vuelve a lanzar este vídeo. Escuchad. Buenas tardes. Bueno, este es un vídeo para ofrecer nuestra ayuda a los vecinos del barrio de la Bonanova de Barcelona, que están sufriendo el acoso, las amenazas, las agresiones, el incibismo y la insalubridad de un grupo de Ocupas delincuentes, porque no sois otra cosa que delincuentes, amparados y protegidos por Ada Colau, el Ayuntamiento de Barcelona, y que obviamente no van a desalojar porque estamos en medio de elecciones. Bueno, pues este llamamiento simplemente para, si los vecinos estáis agrupados y queréis contar con la ayuda de Desocupa, gratis para desocupar la caja en Barcelona, solo tenéis que contactar con nosotros y os asesoraremos, tanto como se puede hacer a través de una medida cautelar o con nuestra presencia física, con los efectivos que necesitemos. Ada Colau nos va a ayudar, pero yo y mi empresa nos ofrecemos. Siempre fuertes. Compartir, por favor. Este era uno que tenía que haber puesto antes. Gracias por esa suscripción, Fiti. Ahora comentaré algo sobre tu caso. Y visto estas cosas, visto este tema, y el día 11, es que es lo que quería poner, es uno más, uno más solamente. Este, el de lanzo un mensaje, creo que es este. Perdonad, ¿eh? Es que se me ha apagado el ordenador y todo, se me ha como reseteado todo un poquito. Escuchad esto. Buenas tardes, voy a intentar ser rápido y no calentarme mucho, aunque ya os adelanto que va a ser difícil. Estoy en contacto con cientos de vecinos de la Bonanova. Ahora mismo, un grupo de chicos menores, ayer, fueron asaltados y agredidos con violencia por un grupo de ocupas de la Bonanova. Tenemos sus fotos, tenemos el parte de lesiones, y lo tenemos todo para, obviamente, presentar una denuncia, porque nosotros siempre decimos, colaboraremos con los musos de escuadra para que sean detenidos y desalojados. Si no lo conseguimos el día 11, lo haremos nosotros, porque acabáis de traspasar la raya. A mí me da igual que estéis ocupando de diagonal para arriba o de diagonal para abajo, pero en el momento que tocáis a un vecino, y en este caso han sido a cuatro menores, habéis cruzado todas las rayas, y ahora mismo las vamos a cruzar nosotros. Esta noche, a las 10 de la noche en punto, haré un directo en Instagram para explicar los detalles de lo que ha pasado y de todo lo que vamos a hacer. Os habéis equivocado, pero bueno, como tenéis una neurona, ya no me esperaba menos. Y señora Colau y el señor conseller de la Seguridad de Barcelona, si vais a proteger a estos ocupas, tener claro que os cuesta la alcaldía de Barcelona, y yo seré el primero en celebrarlo. Imagino que seréis inteligentes y lo desalojáis antes, porque lo que se vi en el día 11 no lo habréis visto en mucho tiempo en Barcelona. Habéis pasado la línea. Compartir, por favor. Compartir, por favor. Me pongo un poquito... Aquí se me dé bien, ¿no? Un saludo a la gente que va entrando. Esto es lo que está pasando ahora mismo en Cataluña, la ciudad sin ley, y yo no digo que, evidentemente, esto no haya que enseñarlo, mostrarlo, etcétera, pero desocupa. Para empezar, no es la única empresa que hay en este país, creo que hay más de 10, pasa que esta es la más conocida, y no esto no es de ahora. El hecho de que lo enseñen ahora es lo que, en parte, me preocupa mucho. Y, como comentaba, ¿cómo creo yo que afecta y cómo va a seguir afectando al ciudadano medio? Mira, os cuento una anécdota. Yo hace un par de años, o tres ya, estaba buscando alquiler y con unos ahorrillos que tenía, con el dinero en mano, para pagar un año por adelantado. Además, un contrato de un año, no sé, de momento no quería más. Digo, bueno, un año y probamos. Con el dinero en mano. Al no tener una nómina como tal, porque los que somos freelance o ganamos cuatro perrillas de Twitch o de YouTube, pues no podemos demostrar unos ingresos fijos. O sea, como no estamos dentro del sistema, bueno, sí estamos, pero me entendéis, ¿no? No estamos, no somos un funcionario, no tenemos un contrato fijo, no tenemos un horario, no tenemos un sueldo fijo, etcétera, etcétera. Tampoco somos autónomos, o sí, da igual, en este caso. Aún con el dinero, porque eso es lo que normalmente te piden. Nóminas, los dos últimos tal, aparte del mes de fianza, luego con los problemas de las mascotas o las mascotas, etcétera, etcétera, etcétera. Hablo sobre todo por mirando, pues lo que hace la gente, ¿no? Miran internet y la mayoría son esto, agencias, ¿no? Inmobiliarias. Con el dinero en mano para pagar un año por adelantado, hablo de Cantabria en este caso, daba igual que fuese caro o barato, daba igual, daba lo mismo. Si no tenías la nómina y todas estas cosas que te suelen pedir, digo, bueno, es que como no tengo eso, para despreocupar, pues tanto el propietario como yo, pues pago por adelantado y ya está, y así nos despreocupamos, luego pues eran los gastos o algo así, pero ya está, más la fianza, dos meses, etcétera, etcétera. Es decir, tienes que demorzar un dinero importante, imaginaros que son, pues yo que sé, por un número redondo, mil euros al mes, por doce son doce mil, más dos meses de fianza, catorce mil. Coño, vas con catorce mil pavos en mano diciendo, toma, pues no, pues no te, no, no, a mí personalmente no me dejaban, te exigían todo esto y si no lo tenías, te exigían como poco un seguro de impago, digo, pero seguro de impago pagado por mí, digo, pero bueno, un seguro de impago por si no pago, pero yo ya te pago por adelantado, un miedo brutal que yo, pues oye, pocas veces he estado de alquiler, pero cuando he estado no me ha sido tan difícil, mes de alquiler o dos, y aunque la nómina tuviese un mes de antigüedad te lo daban, hoy en día yo sigo de alquiler y miedo me da tener que buscar otro de alquiler hoy en día, porque al final o encuentras algún particular que se fíe o lo que sea o está muy complicado, eso es lo que yo y además la gente que me cuenta cosas me lo confirma, que por más o menos es igual, cuesta un huevo, entiendo los miedos y eso es lo que creo que se está generando con todas estas y no digo que no haya que hacerlo, etcétera, etcétera, pero es que se mete en el mismo saco el tema de la ocupación, ¿no? Yo entiendo que esto es sinvergüenzas, pues que encima haya que, pero es que luego lo paga el pato todo el mundo, luego creo que está muy de moda o eso dicen por ahí, el pagar un mes de alquiler y ya no pagar más y al parecer la ley anti-ocupas pues te protege mucho, ahora vamos a echar un vistazo como está esta ley que han votado hace, el día 27 me parece que se aprobó, hay de todo, hay familias que a lo mejor llevan tres años pagando el alquiler pero viene una mala racha y deben dos meses y van ahí a remolque, eso a mí me pasó en su día por ejemplo y conozco gente que le está pasando y hace mucho tiempo que le está pasando y bueno, pero ya este miedo que se genera, miedo me da, miedo me da de lo que puede, de lo que se está generando en este país aparte de la división y todo esto, dicen por aquí, o te alquiler conocido que confía en ti, exacto, te hubiera gustado que un elemento, ah, 7Js, lo he comentado antes, lo he comentado antes, dice, el que daba tortazos al que, exacto, yo es que no quiero mezclar y iba a hacer un vídeo de hecho específicamente de esto pero digo, ¿para qué? es generar polémica y no creo que sea bueno pero eso es algo que si yo tuviese la oportunidad de hablar con Dani y de Desocupa se lo preguntaría de buen rollo y respetaría su opinión aunque no la compartiese, estoy en esa fase de la vida que a saber perdonar porque todos las hemos cagado, en este caso creo que fue una, ahora te, ahora te leo, ahora te leo, me voy a cortar por decir lo que pienso, ahora te leo, yo eso lo he comentado antes, en su época Dani de Desocupa pues sacó un vídeo diciendo que con el tema de las pandemias que se encontró con uno por la calle que no llevaba mascarilla y se bajó del coche y le dio un tortazo con la mano abierta que no, que sabía que estaba mal pero no sé qué y a mí me gustaría saber qué piensa ahora dos años después pues no lo sé pero excepto eso tampoco me gusta crucificar a la gente porque hayan cometido un error en su vida cuando una parte creo que la, bueno si la ha cagado la ha cagado evidentemente y eso pues no pero en lo que estamos hablando creo que es el number one ¿no? decís por aquí por el chat un momento que le doy para arriba estáis más o menos de acuerdo conmigo ¿no? dice Snowback dice si no te pagan el alquiler el propietario está obligado a mantenerles la luz gas, etcétera porque si lo corta lo denuncian a él normas que favorecen a no pagar y vivir la vida gratis eso creo no sé yo nunca me he visto en esa situación evidentemente pero pero no lo sé no sé hasta qué punto yo me pongo en el lugar y si y si a ver una cosa a ver si yo le alquilo el piso a un amigo mío a alguien conocido porque si lo alquilo se lo alquilaría a algún conocido y joder pasa por una mala racha pues vale pero claro si se te es que son casos diferentes es lo que hablamos es lo que hablamos se mete cada caso es un mundo entonces bueno esto es España y esto es el miedo que se está generando y que a saber por dónde va porque luego la mayoría de los pisos que se alquilan son de bancos dice EJ dice claro pero el bofetón no te lo ha dado a ti mira tronco disculpar ciertas cosas no tienen un pase si yo no digo disculpar a ver 7J no te enfades tío 7J estamos aquí para para debatir yo digo que no me gusta eh crucificar a una persona porque en un haya haya tenido una gran cagada es lo que estoy diciendo me entiendo me entiendo lo que te quiero decir entonces esa gran cagada a mí me gustaría saber oye porque a lo mejor el chaval dice oye pues yo en su día no tenía tanta información como ahora y me arrepiento no lo volvería a hacer y eso creo que habría que disculparlo yo no el chaval que haya recibido el bofetón para empezar que sigue en sus 13 pues vale pues yo es que no se lo disculparía ¿me entiendes? o sea no es disculparlo es decir no lo crucifico por esa cagada porque reconozco que el resto pues es el number one simplemente es eso es eso y a mí a ver yo también me he visto en enfrentamientos muy gordos en aquella época a casi llegar a lo físico pero bueno no sé es mi opinión respeto la tuya respeto la tuya porque fue una época muy 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 dura pero no lo disculpo insisto o sea ni lo justifico ni muchísimo menos simplemente digo eso que ahora si luego en la balanza una persona hace más cagadas que cosas buenas pues que le den por culo pero no intento diferenciar lo que oye pues mira excepto esta cagada que no la disculpo el resto creo que le está haciendo bien es mi opinión y esto es lo que creo en cuanto al 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 tema de la ocupación en España que si está pasando pero el miedo se está transmitiendo al resto de la población que le afecta a todo el mundo le hayan ocupado no le hayan ocupado tenga he tenido vecinos ocupas y eran gente maravillosa gente que no molestaba gente que no podía pagar el alquiler pero bueno y andaban como podían con un niño creo que tenía un niño y una niña no recuerdo bueno durante una época de mi vida no sé ahora esta gentuza evidentemente es lo que como todo la 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 oveja negra mira las nuevas leyes que se aprobaron el otro día lo tengo por aquí darme un segundito que creo que se puede ver es que ¿sabes lo que ha pasado? que cuando se me ha jodido el ordenador se me ha ido el escritorio darme un segundito que intento ponerlo aquí para ver se me ha pirado el escritorio y se me ha ido de lado entonces si quiero mostrar la pantalla va a ser jodido un segundin no entiendo que ha pasado aquí sigo conectado por lo menos ¿no? 7J no te enfades conmigo por lo menos os quitar un saludo a los que estoy llegando ahora así es Marcos sin 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 seno estuviera todos en cuenta alguna acción errónea en nuestra vida no levantaríamos cabeza joder es que a veces no entiendo en qué tipo de partido estamos jugando dice 7J pero estás de acuerdo con lo que yo digo o no o sea no te confundas que yo no estoy yo no estoy justificando ni disculpando nada no sé es que no sé quién eres por el 7J pues como no te conozco tampoco te pongo cara no sé si eres hombre o mujer de mi edad me conoces o no me conoces o nos conocemos o no o eres nuevo en el canal y me conoces a mí ya de hace años y sabes cómo opino y cómo pienso o no pero pero es eso te pido disculpas y pero simplemente es eso o sea si yo mira tengo muchísimos amigos que han hecho cagadas enormes y por no hablar de mí que por eso te pregunto yo le he cagado mil veces pero no me gusta que joder oye le he cagado pido disculpas y ya está joder lo siento coño tampoco he matado a nadie a ver si me entienden ni le he pegado un bofetón a nadie entiendo que vayas por eso que eso es muy grave pero joder igual que me gusta que me perdonen y que se valore lo bueno también que hago pues intento hacer lo mismo pero bueno dicho esto me gustaría leer dame un segundo a ver si consigo compartir la pantalla porque es que la tengo en la misma y ahora no voy a poder que putada bueno os lo leo por lo menos dame un segundo que intento no sé si ha acabado Inma la gente que estáis en Twitch sabéis si Inma cuando Inma acabe avisadme porque en la segunda parte del directo me gustaría comentar parte de lo que ha hecho ella hoy en el suyo avisadme si ella acaba vale a ver si se ve se va a ver un poco deformado lo intento se lee algo bueno lo voy leyendo yo esta información la saco de a ver un momento que os leo mientras tanto los 51 no ha acabado todavía cuando acabe darme un toque aunque lo notaré por la subida de espectadores pero darme un toque porque me gustaría en la segunda parte para los nuevos que llegáis comentar un lo que en mi opinión está pasando con el tema de los niños no se tocan ahora cuando acabe con el tema de Dani lo pondré el pantallazo es que él ha puesto el hashtag los niños no se tocan y cuando lo he visto hostia me ha molado verlo o no porque eso llega a millones de personas y es literal millones de personas entre Facebook y todas las redes sociales y etcétera digo hostia los niños no se tocan también escrito por él pero luego me ha dado la reflexión digo está la parte positiva y la parte negativa que es lo que me gustaría comentar apoyado en lo que me acabo de enterar hoy con el directo que ha hecho Isma por eso he conectado más tarde y me voy a apoyar en lo que ha comentado ella porque me parece que hay que tener cuidado hoy en día con este tema bueno aunque no lo leáis bien porque está el chat en medio os leo esto dejaré el enlace abajo cuando terminemos lo saco del economista esto está publicado el día 27 del 4 por Alba Bruguaya y es el tema de la ley esta nueva que al final han firmado esto está escrito antes de firmarse dice así dice la ley de vivienda que previsiblemente se aprobará hoy en el congreso que se ha aprobado llega cargada de polémica uno de los puntos que más ampollas ha despertado tanto entre los partidos de la oposición como en el sector inmobiliario es el referido a la ocupación ahora os leo la nueva normativa pone barreras al procedimiento de desahucio ralentizado el proceso de devolución de las viviendas a sus propietarios cuando se producen impagos en el alquiler como en otros muchos aspectos esta ley de la vivienda también aplica diferencias entre los grandes tenedores entonces yo me enteré el otro día de esto de los tenedores lo asociaba a los restaurantes pero bueno dice así claro tenedores de tener claro lógico serían los propietarios de 10 viviendas o más de 1500 metros cuadrados de superficie residencial y caseros particulares que por el primer paso será acreditar qué tipo de propietario es igualmente independientemente de si eres o no gran tenedor se exige que cualquier demandante acredite si la vivienda es el domicilio habitual del ocupante o no lo es en caso de ser un gran tenedor que tiene muchas casas lo siguiente será comunicar si la parte demandada se encuentra o no en situación de vulnerabilidad económica es decir el que te ha alquilado la casa tiene que demostrar al parecer que el que no le paga está en situación de vulnerabilidad económica para ello serán los servicios de vivienda autonómicos y locales los que deberán realizar la evaluación perdón sobre la situación del ocupante y este mismo será el que debe autorizar esta evaluación tela ¿quién es considerado vulnerable? aquí es donde la peinan ahora te leo 6 y a jota que os veo aquí que os veo escribiendo sigo emitiendo ¿verdad? si se corta no os mováis que aquí andamos bueno ¿quién es considerado vulnerable? la normativa apunta que en el caso de un juicio de desahucio el tribunal podrá considerar la situación de vulnerabilidad económica cuando el importe de la renta más los costes de los suministros de electricidad gas, agua telecomunicaciones supongan más del 30% de los ingresos de la unidad familiar siempre que el conjunto de dichos ingresos no alcance con carácter general el límite de tres veces el indicador público de la renta papapapapapa este año se fija en 600 euros al mes por lo tanto se establece un límite de 1800 euros mensuales Esto os lo dejaré En la descripción todo Porque esto merece También Directo especial Os sigo leyendo por aquí Dice Osquetari Las formas de los que Ocupan como son Si fueran de buenas, de simpáticos No recuperarían una vivienda, un hogar, coño Claro Un segundo Defiendo el trabajo de desocupa Dice Codef Bien, sí Y acudiría a ellos en caso de necesitarlo Pero es cierto que las formas de Dani Esteve son un poco chulescas Bueno, me adelanto Sí, eso estoy leyendo Claro, pero es que en este caso A ver También es lo que estaba comentando En televisión no se enseñan Y ya no en qué televisión se enseñe Porque lo ha explicado muchas veces Lo que pasa es que lo que se hace viral es lo polémico Pero lo ha comentado muchas veces Que cuando se encuentra con Yo que sé, con una familia, con lo que sea, etcétera A veces Y en muchas de las ocasiones Se llegan a un acuerdo económico Y se llega a un acuerdo amistoso Oye, mira, esta familia lo está pasando mal Es lo que hablábamos De los casos y casos Gente violenta, gente agresiva Sean del país que sean O familias que por lo que sea Se ven obligadas a O las circunstancias han hecho Que ya no puedan pagar Y hay muchos casos que Se llega a un acuerdo económico Eso lo ha contado él No estoy yo especulando nada Oye, pues mira Te damos 3.000 euros para qué Y en muchos casos Lo que pasa es que no se hace tan viral Es que no vende eso tanto Pero le han De su bolsillo Ha pagado un año de alquiler a una chica Creo que tenía un hijo O algo así Lo que pasa es que eso no vende Lo que vende es lo violento Etcétera, etcétera Pero claro, cuando ¿Cómo van a ir ellos? Tampoco Si les han sacado Cuchillos y armas y de todo Pues no van a ir con Con, yo que sé Que decirte Con flores en la mano Entonces, bueno Darme un segundo Que no me suene Que estoy con la alergia Darme un segundín Solamente que me Que bebo algo Me esté ahogando Y os leo en el chat Y sigo por aquí No me acordaba Que había cambiado Estaba un experto En ADN español Que daba datos De adopciones ilegales Etcétera, etcétera, etcétera Entonces necesito Y no lo he encontrado En su día lo busqué Y lo encontré Pero Pero no sé dónde está Estoy leyendo Estoy callado Para la gente que está escuchando Me digo Estoy leyendo aquí por el Por el chat Bueno, no entres en En zarces A lo que voy Por último Sobre este tema Tengo por aquí Creo Si no me equivoco El pantallazo Que quiero encontrar Que es lo que Lo que comentaba Antes es este Sí, correcto Os enseño en pantalla Porque a mí de verdad Me ha hecho mucha ilusión Ver Que de repente abro twitter Quito hasta el chat Porque si no No lo vais a ver Dame un segundo Y me encuentro Esto En twitter Ese es el nuevo twitter De Dani De desocupa Dice objetivo directo Parece que era deseo Es que tal Bueno, me encuentro con esto Digo Que buen rollo Dice Aquí dejo las caras De los ocupas Etcétera Pegan collejas Roban móviles Tiran tomates a niños De 12 años Esta noche sacamos las pruebas El día 11 vais a correr Como nunca Vale, esto ha sido Hoy me parece Aunque pone ahí un minuto Es cuando yo saque la captura Y abajo Ahí es lo que me ha molado Que digo Coño Los niños no se tocan Puesto por Dani De desocupa Que él normalmente utiliza El hashtag De los abuelos no se tocan Digo Hostia Los niños no se tocan Luego el tema de Bonanova Que es lo que estamos viendo antes Etcétera Desocupa Amanda Etcétera Digo Hostia Que buen rollo El tema de los niños no se tocan Dicho por Dani Y ahí Me ha venido A la mente Pues las cosas que están pasando Relacionadas con el tema de los niños no se tocan Y mientras digo esto Hago un poco de tiempo A ver si Inma Hoy no acaba muy tarde Y puedo utilizar Porque si entro en su directo No puedo echarle para atrás Pero como Como de lo que quiero hablar Ella Está más informada Y lo ha comentado Hoy en su directo Yo tampoco quiero hablar Por hablar Entonces Por favor A la gente que está en Morfeo Muy buenas Si En cuanto Termine Inma Me lo decís No por nada Sino por Así podré utilizar su vídeo Una parte Que quiero escuchar Y eso Dejo esto en pantalla Que me mola Ver el tema de los niños No se tocan Puesto por este hombre Lo que Comento ¿Quieres que le dejo No, 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 no No la molestéis No la molestéis No la molestéis Simplemente que me aviséis Que cuando ya acabe Pues así puedo Puedo poner parte de su De su vídeo Simplemente Buenas noches Latimer Un saludo para todos Bueno Bueno A ver Si estás a doble directo Si estás ahí Escuchando Cuando veas Que vaya a terminar La dices Que voy a utilizar Su 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 vídeo Si no se enterará mañana No, no te preocupes Lo que Lo que vamos a comentar ahora A partir de ahora Hay gente Que lo considera Salseo Yo Creo que no Por cierto La música no molesta Que yo la oigo Un poco alta Voy leyendo por aquí Vale Perfecto No es que más que nada Es por eso Hemos empezado Y más tarde Porque me he quedado Escuchando Es que en este fin de semana Han pasado cosas Muy Joder Digo Para dos días Que La música es preciosa Pero se oye Está muy baja Y además Es de esa suave Está muy baja Pero está bien ¿No? No molesta A mí se me oye bien Vale Yo leo un poquito Por aquí Perfecto Con el tema De los niños No se tocan Que es lo que Lo que me ha hecho ilusión De Dani Y me hace mucha ilusión Y estamos Solo he mandado A Lourdes Es folgarona Desde aquí La vamos a mandar Un beso enorme Hay gente que me ha preguntado Por Lourdes Me mandáis correos Preguntando por antiguos Demasiado bajo Incluyo Bueno Yo creo que ahí está bien Me preguntáis por antiguos Colaboradores Como Fran Hay gente que no he vuelto a hablar Pero no porque me haya enfadado Con nadie Sino porque no Porque yo que sé Cada uno Tira por sus líneas Y volveremos a A coincidir Con Lourdes A Lourdes Lo primero que A la primera persona Que le he mandado esto Es a Lourdes ¿No? Lourdes Folgarona Y es que no quiero A ver No quiero contar nada Porque son temas personales Y privados de su vida Que Si lo cuenta ella En su día Pues lo contará ¿Quién soy yo? ¿No? Pues bueno Imagino que sabéis Que Que falleció su padre Eh Recientemente Y bueno Pues ella está pasando Ahora por Está cuidando a su mami Está pasando Pues por esas fases De la vida Por las que Hemos pasado Algunos Otros estáis pasando Y algunos pasaréis Entonces hablo con ella De vez en cuando Intento no molestarla Ella Como que me pide perdón Dice Joder Lo siento Marco Que no estoy alerio Pero que no Si yo te mando esto Para que veas Que el trabajo Que Que las semillas Que has sembrado Tú también Están surgiendo De efecto Para que veas que Y ya pues de paso hablamos Entonces Bueno pues ahora No lo está pasando bien Emocionalmente Hablando Y bueno pues Desde aquí Le mandamos Todo nuestro apoyo Seguramente nos oiga Y ella pues Cuando ella quiera Sabe que es su casa Volverá Y entonces Yo solamente Puedo decir eso Vale Luego hay cosas Personales Que Bueno pues Esas fases de la vida Que hemos pasado Muchos Es lo que hay Es lo que Es lo que toca Pero todo bien Que nadie piense Que me he enfadado Con ella Ni se ha enfadado Conmigo Ni nada de eso Simplemente Tiempos Que nos tomamos Yo me he tirado Dos años De tiempo Fijaos Y gracias a ella Hemos seguido Emitiendo directos En YouTube Una vez al mes O cuando podíamos Hablando de estos temas Entonces cuando pasan Estas cosas De los niños No se tocan Yo me acuerdo Sobre todo de ella Y de Virtu Pontes A ver si rescato el vídeo Y este jueves En el Remember Vais a poder dar fe Vosotros también De cuando Cuando empezó Pues las primeras Por lo menos Por lo menos en YouTube En estos mundillos De la conspiración Que llaman algunos Las primeras entrevistas Que se dieron A A A madres En este caso Solo un padre Entrevistado Fernando Si no me equivoco Se llamaba Que eran pues Afectados por el tema De los servicios sociales Y como nació Ahí el hashtag De los niños Entonces Haciendo tiempo Mientras sacaba A Inma Para 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 centrar En una persona concreta Y no lo Y no lo digo Aunque algunos Lo veáis como salseo Yo lo veo como tema Eh Y muy importante Cuando empecé En estos mundillos Yo sabía Que teníamos que enfrentarnos A gente Muy jodida Pero Sabía que había Infiltrados Estas cosas Pero no sabía Que íbamos a tener A A A A los enemigos Directa o indirectamente Dentro Que íbamos a tener Una doble lucha Doble lucha Perdón Contra los malos Y contra Los malos Que están dentro Entonces Hay gente que no sé Si lo hacen a posta O no Pero que están haciendo Muchísimo daño Entonces El tema de los niños No se tocan Está de moda Y muchos quieren hacer No sé si caja O no caja Pero por lo menos No hablo de Danía Aunque esté su foto ahí Que a mí me duele mucho El daño Que se puede llegar a hacer O a tergiversar El asunto Mezclándonos con otros temas Que no tienen absolutamente Nada que ver Es lo que realmente Me preocupa Entonces Hay un canal Que este fin de semana Con el tema De una niña Que es Sarai Si no me equivoco Desaparecida Dicen que a punta De pistola La secuestraron Y se Bueno Se ha montado Un jaleo Enorme Y Y Y el tema De los niños No se tocan Si va por ahí también Pero Pero no jodáis Por favor No jodáis Y cuando habléis De estos temas Hablar con Con El máximo respeto Y Y no vale decirle Presuntamente solo Informarse muy bien De lo que se está diciendo Con estos temas Porque luego Se mezcla todo Se hace una ensalada Como hemos visto En muchas Ocasiones Y Al final Acaban Todos como zumbados Tengo entendido Que el caso De Antonio Creo que le va a entrevistar César Vidal Ojalá Ese sí que es un caso Referente Y punta de lanza Para todos estos temas